El equipo de Luis Miguel Ramiz ya prepara su partido frente al lugo de este fin de semana. Aunque se juegue en casa, se espera que sea un encuentro muy duro y que la victoria va a haber que trabajársela para dejar los tres puntos en casa. Bueno, un rival muy duro que el otro día ganó a un equipo muy fuerte que está teniendo resultados no con mucha regularidad, pero creo que es un gran equipo que tiene muy buena salida de balón y bueno, un gran equipo al fin y al cabo que nos costará mucho ganar. Mano Fuster está siendo una de las grandes sensaciones de este Albacete. En menos de un año ha pasado del guijuelo en segunda B a ser una de las estrellas de este Albacete. No, es mi mejor sueño la verdad, pero sí que es verdad que del primer día que salí al campo los compañeros me han ayudado, el míster me ha dado la confianza y bueno, creo que estoy demostrando en el campo y espero seguir así y ayudar al equipo. Aunque en algunos casos parece que le está costando llegar entero a los partidos por las diferencias entre el ritmo del fútbol de segunda B y la de esta segunda división española. Lo primero del ritmo la verdad es que cambia mucho, ya no técnicamente o en aspecto de calidad, sino aguantar el ritmo del juego, es todo mucho más rápido y creo que ahora he empezado a trabajar en doble sesión por las tardes para poder mantener más el ritmo del juego y espero que pronto pueda aguantar los 90 minutos. Aún con todo esto, Manu ha demostrado ser una de las grandes apuestas del club y ya es uno de los fijos en el once titular de Luis Miguel Ramis.